Este es el secreto que ayudó a Tongo Lele a convertirse en una diosa de la danza en el cine mexicano. Lindo y bienvenido a mi canal Recuerdos del Cine de Oro hoy. Yolanda Montes, a lo largo de su carrera triunfó en los escenarios, no solamente por sus evoluciones dancísticas, sino por su sensualidad. Yolanda Yvwan Montes-Farrington, mejor conocida como Tongo Lele es una bailarina, actriz y vedette, que tuvo un gran momento es su carrera durante su participación en el cine mexicano entre 1947 y 2012. Tongo Lele, nació en la ciudad de Espocane, en el estado de Washington, Estados Unidos, el 3 de enero de 1932. La actriz de 90 años, es sin lugar a dudas el mejor ejemplo de que la comunicación entre música y cuerpo mediante el baile es un gran arte, tanto en el teatro, el cine o la pista de baile. Yolanda Montes, a lo largo de su carrera, triunfó en los escenarios no solamente por sus habilidades dancísticas, sino por la sensualidad de sus piernas, sus hermosos ojos y por supuesto, por su larga cabellera con su característico mechón blanco. El legado de Tongo Lele, en el cine mexicano. Tongo Lele a diferencia de otras bailarinas contemporáneas suyas, consiguió dar el salto a la cine de manera natural, pues gracias a su nombre y estilo llamó la atención del público nacional. Su belleza, sensualidad y talento en el baile la llevaron a animar escenas en breves intervenciones musicales en películas como en, Nocturno de Amor, 1947, y en, La mujer del otro, 1948. Pese a que en la mayoría de sus intervenciones cinematográficas, solo aparece como estrella invitada realizando sus rutinas de baile, es considerada como la bailarina con mayor proyección en el extranjero. En 1956, contrajo matrimonio en Nueva York, con el cubano Joaquín González, quien la acompañó hasta su muerte. En 1976, Joaquín presentó problemas cardíacos, por lo que fue necesario colocarle un marcapasos y fue hasta 22 de diciembre de 1996 cuando éste murió en la tranquilidad de su casa, acompañado de la bailarina. Con él, Tongo Lele procreó dos hijos, los gemelos Rubén y Ricardo. Al mes de haber dado a luz volvió a bailar.